Dice doña Carolina, aquí Super Orlando, dice, ¿por qué existen las enfermedades? ¿Eso tiene que ver por nuestra desobediencia o por qué hay personas que han... o por qué hay personas que han sido de conducta, más o menos, así dice, ¿sufren de enfermedades? Voy a quedar acá porque yo sé que muchos tienen más opiniones adicionales. Es el pecado. Todo lo que pasó en la humanidad y que acontece hoy, en todo lo que es de mal, que no es el destino de Dios, viene como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y esto en el Nuevo Testamento está muy claro. El apóstol Pablo dice que el pecado se pasó a todos por un hombre. Entonces, la muerte es resultado del pecado. En ese tenor hay muchas disyuntivas y vertientes y cosas que podrían explicarse en otro momento acerca de por qué una persona que vive una vida de trabajo y no está robando y no está supuestamente dañando a nadie, porque todos somos pecadores, que es una persona buena, porque le pasan tragedias, incluyendo enfermedades. Ahora, Jesucristo vino para sanar. Y todos sabemos que un día no va a haber una persona de fe en Cristo que va a estar enferma. Un día va a ser sanidad completa para todos y ese momento todavía viene. Pero la enfermedad y la muerte son productos de la caída del hombre en el pecado que Dios vino a redimir a través de su cruz. Entre Adán y el momento en el que esa perfección llegue, vamos a tener sufrimientos y eso, pues, a medida de que se estudie por qué le pasa a una persona y a otra no, o a muchos y a otros no, etcétera, etcétera, depende de qué situación la persona está, porque mucha gente cristiana se enferma porque no se cuida su salud. No podemos echarle la culpa al pecado ahí, aunque el pecado es la fuente. Mucha gente cristiana se enferma porque está viviendo la manera incorrecta. Otros porque están desobediciendo a Dios y abrieron puertas. Otros porque simplemente estamos en este mundo y nos enfermamos. Entonces, esos son detalles que se pueden ver de acuerdo al caso. Yo no sé cuál es el caso que usted está mencionando, pero la raíz es el pecado. Vamos, ahí no hay discusión. Bueno. ¡Gracias!